¡Muy buenas amigos! Yo soy El Oso Asombroso y en el día de hoy le echaremos un vistazo a una parte de la colección de Kinder Sorpresa Nattoons 2022. ¡El Oso Asombroso! Como siempre, hoy me acompaña mi amigo Eli, el elefante. ¡Hola! Y bueno, después de unos varios días e incluso una semana en busca de las nuevas figuras de la nueva promoción de Nattoons, obviamente conseguimos algunas que no teníamos. Por ejemplo, este oso polar, esta águila con el pececito, también al mapache, al pájaro carpintero y al castor. Todavía nos faltan cinco de las que tenemos. Anteriormente habíamos visto al venado, al lince, al lobo gris, a la ardilla gris, al zorro rojo y a esta tortuga del desierto. Pero no se preocupen, todavía seguiremos consiguiendo antes de que se acabe el año para conseguir y completar esta colección. Pero bueno, no perdamos más tiempo y empecemos con la primera figura. Acá tenemos al oso polar y una pequeña armentercia. Este video también tendrá información acerca de los animales. Si ustedes son fans de los animales como yo, seguro que les gustará. Empecemos. Este oso polar es una de las más raras figuras. De hecho, ya la había visto en la promoción cuando salió ahí por internet que la buscaba. Y aquí, esta figura tiene su propio instructivo. De hecho, vamos a ver, para enseñárselos, aquí está el instructivo. Y bueno, aquí vemos que su acción de juego es que se puede parar en dos patas. Tal igual que este oso, pero la de la colección de Kindle Natums Maxi. Acá tenemos que puede descargar la aplicación a Play Do. Y bueno, también tenemos que, aquí como el oso, versión real y versión caricaturesca. Pero bueno, vamos aquí a ver su acción de juego. Pues lo que puede hacer esta figura es que, si le movemos aquí las patas, se para. Así. Obviamente la figura está muy bien hecha y bueno, tiene muchas articulaciones. De hecho, también lo podemos sentar. Una curiosidad de los osos polares. Pues ellos son uno de los osos con la capacidad de nadar mucho, mucho, mucho. Pero bueno, algún otro dato curioso, vamos a hacer uno. Obviamente que hay que cuidar el medio ambiente para que estas criaturas no se extingan en un futuro. Pues estos están sufriendo mucho debido al calentamiento global. Obviamente se derriten los glaciales y pues, obviamente los animales con osos polares, focas. Y bueno, todos los animales del Ártico están sufriendo. Por eso tenemos que ayudar y poner parte para contribuir con el planeta. Esta figurita está bastante bonita. De hecho, me gusta la calidad que tiene. Ya que el resto de las colecciones basadas en Atuns eran muy caricaturescas. Pero aquí como que si le echaron más ganas. Bueno, aquí esto fue todo con el oso polar. Ahora vamos a pasar con la siguiente figura. El águila. Obviamente, esta ya había salido en la promoción de... Bueno, literalmente ya había salido en los comerciales. Y era uno de los animales que más destacaba esta promoción. Obviamente, aquí en el instructivo vemos cómo se arma y su acción de juego. Pues aquí la espalda le presionas y mueve sus alas. También tenemos lo mismo con el oso polar. Y también acá tenemos aquí la aplicación de Aplaydu. También tenemos que el código es... A ver si se concentra... VU345. Así para que quieran descargar la aplicación. El del oso polar es... VU354. Pero bueno, no vamos a contar en eso para que el video no sea tan largo. También acá tenemos lo mismo, si hay el código. Y bueno, veamos más acerca de esta águila. Lo que me gustó mucho de la figura es que trae un pescado. Ahí entre las patas. Como si se lo estuviera llevando después de cacería o pesquería. Sí, sí, sí. Hasta ahora todo bien. Obviamente, es un águila calva. Y bueno, esta águila de aquí es un águila calva. Y bueno, realmente ya nos había tocado repetido. Pero bueno, el problema es que la tenemos. El problema es que, bueno, nos tocó repetido. Pero bueno, el punto es que la tenemos. Amigos, en serio, estoy hablando muy rápido. No sé por qué. Pero bueno, no se preocupen por eso. Aquí podemos tocarle las alas. Y puedes, así como si estuviera volando. También por acá debe tener el código. Porque bueno, también está la nubecita de Kinder. Que lo tiene adentro de la figura. Entre las piezas. Obviamente, el águila es uno de mis animales favoritos. Y bueno, uno de los mejores de la colección. Y bueno, de verdad, está bastante, bastante bonita. Pero bueno, no se preocupen. Vamos a seguir viendo. Ahora pasemos a las figuras que mucho, mucho, mucho deseaba. Una de ellas es el mapache. A ver. Se me cayó. Pero bueno, ahí está el mapache. Una de las figuras que más deseaba de toda la colección. Pues no la tenía. Así que bueno, está aquí. Aquí tenemos el instructivo de la colección. Para que ustedes vean. Pues obviamente cómo se arma. Y su acción de juego es la que puede girar y mover su cabeza. Obviamente también el código. Esta vez lo trae. Pero aquí al lado del mapache. Aquí. En el pelaje. Atrás también tenemos lo mismo con las otras figuras. Con el código. Y también tenemos al mapache. Vida real. Caricatura. Obviamente es una de las figuras que más andaba buscando. Así que bueno, vamos a pasar con la siguiente. Perdónenme, no tengo mucho espacio en mi teléfono. Así que va a ser un poco complicado. Enseñarles este video. Lo más menor posible. Pero bueno, aquí tenemos la siguiente figura. Que es el pájaro carpintero. Su acción de juego. Su acción de juego es que puede hacer esto. Como si estuviera picoteando el árbol. También tenemos aquí. Este. Aquí el pájaro. Bastante bonito. De hecho me gusta bastante. Aquí. Como se arma. La acción de juego. Y. Real caricatura. También el código. Y bueno. También algunos de estos. Con la nubecita de Kinder. Bueno. Ahora pasemos a la última figura. Y una de las más esperadas. El castor. De hecho. Obviamente va a ser muy complicado. Pero. Hace esto. Con la cola. Aquí tenemos todo con el instructivo. Y mucha información. Como se arma. Y su acción de juego. De hecho. Aquí tenemos real caricatura. Y bueno. También tenemos. Algunas cosas. Y datos. Del castor. Y bueno. Antes haremos la comparación. Aquí tengo una pequeña comparación. Con el castor de Safari Lett de Minis. Y con el de Natuns. Natuns. Y también el águila. Y hacemos la comparación. Pasemos rápidamente. A la sección de saludos. Saludos a mis amigos de Cuba. Saludos a mis amigos de Canadá. Saludos a mis amigos de México. Yeah. Saludos a mis amigos de Guatemala. Y finalmente. Saludos a todos mis amigos de Cuba. Y bueno amigos. Eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse. Dejar muchos likes. Y comentar cuál de todas las figuras. Es su favorita. Haremos un video mucho más largo. En estos días. Porque no tengo espacio. Y enseñaremos más a detalle. Todas estas figuras. Yo soy el Osa Sobroso. Y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.